Este tipo es un hacker, apareció de la nada Y por eso lo estamos comandando Miramos, atraviesa los carros Jesús ADR273IF Llegó heroico el maricón El sujeto, mejor dicho Ve, se esconden esos carros Ya ves que te digo, es hacker Ya vamos a hacer que le borren su cuenta Mira, pues se metió debajo del mapa Se auto eliminó No, 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 no No, 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 no